Y llegó el día nomás, el trébol y el tío han recibido a toda esta contingente. Martín, ¿cómo están llevando la jornada? Bien, 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 hermoso. Si bien está un poco ventoso, pero bueno, está soleado, la gente está contenta. Hemos recibido un gran caudal de tiradores de varias partes de la región. Madelén, para el tirador, un tiempo como este, ¿cómo es? Y se complica, se complica bastante, pero bueno, son las adversidades del deporte, ¿no? Así que, no, no, pero igual estamos contentos y estuvimos hablando con los arqueros y están muy contentos también de venir porque un torneo como este en la zona, por ahí no se hace muy seguido, entonces ellos estaban esperando este momento y lo estamos disfrutando. Para este club de amigos de tiro con arco, ¿era un evento esperado? Sí, 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 la verdad que sí estuvimos todo el año trabajando para organizar este torneo junto con el club El Trébol, así que estamos contentos. ¿Qué cantidad de arqueros, de delegaciones, Martín, están visitando? Bueno, tenemos alrededor de 70 arqueros, más o menos, de 10 delegaciones diferentes. Tenemos gente de Córdoba, tenemos gente de Villa María, Suardi, Brickman, San Francisco, del Belvil y de Arroyito, de acá del Tío, tenemos a un tirador local nuestro que está tirando también ahora, así que bien, bien, mucha gente. Para ustedes es una jornada que tiene un carácter de meramente social. Sí, sí, es social por el hecho de que no es una fecha puntuable, ranqueable para una liga ni para el circuito nacional que nosotros seguimos también. Es meramente un amistoso, pero así mismo está hecho el torneo y diseñado para que sea como un entrenamiento de un torneo ranqueable. En 15 días están las finales regionales de las dos zonas que están acá cerca, que es Litoral y Norte, entonces muchos de los arqueros que van a disputar las finales están tirando ahora acá y están tomando el torneo como entrenamiento. Como anfitriones, era el momento para decir, el tío está presente. Sí, señor, sí, señor, el tío está presente, estamos contentos, vuelvo a repetir, porque no me canso de decir que estoy contenta. Y bueno, sí, esperamos también que la gente se interese por el deporte. Nosotros estamos entrenando los lunes y miércoles acá en las instalaciones del Trébol. Y bueno, y el que se interese, el que quiera que venga, que lo recibimos con los brazos abiertos, estamos pensando abrir una escuelita para el año que viene. Así que, bueno, el que se quiera acercar, son bienvenidos. ¿Se han encontrado con un buen nivel los que hoy están participando? Sí, sí, sí. De hecho, gran parte de los tiradores que hoy están acá van a ir a las finales regionales de acá a 15 días. Así que, sí, sí, es un buen nivel. Para esta iniciativa deportiva, Martín, ¿cómo ha sido este 2023? Y, o sea, nosotros arrancamos muy productivo. O sea, arrancamos este año acá en el Trébol y ha sido muy productivo. Hemos participado en varios torneos ranqueables. Muchos trofeos hemos traído de puestos importantes. Se podría decir que un balance positivo y coronando casi el año con esto, que es lo que veníamos, digamos, lo veníamos planificando durante todo el año. ¿A quién se agradece, Madeleine, por esta jornada? Y principalmente al club, porque sin ellos, la verdad, que no hubiésemos podido hacer esto. A la municipalidad, la municipalidad también nos dio una mano muy importante. Y, bueno, y a los familiares y amigos que nos apoyan, que no es poca cosa. Bueno, un día con viento, ¿se hace como se puede, Leo? Sí, se apunta afuera y que sea lo que Dios quiera. Bueno, contanos, ¿cómo ha sido la experiencia de hoy? Sí, muy buena, muy gratificante, excelente concurrencia. Nos jugó una mala pasada el clima, pero todo lo que fue organización salió muy bien. Llegamos ahí con los tiempos medio justos, trabajamos hasta altas horas, dormimos poco, entrenamos poco, pero bueno, acá estoy representando al club. No sé si voy a poner las manos, pero bueno, es lo que se pudo hacer hoy. ¿Te tocó alguna vez estar en una competencia así, justamente con viento? Sí, pero no así como hoy. Hoy fue la primera vez que tenemos viento de 40, ráfaga de 50 kilómetros por hora. Nos ha tocado hasta con lluvia, pero el viento es lo que más jode. ¿Hay alguna técnica especial que se tiene que utilizar en un día así? Mucha práctica al aire libre, mucha práctica al aire libre. Lo que pasa es que uno no está nunca preparado para tanto viento, para un poco de viento de cola o de frente, más o menos lo apiloteas, pero tanto a viento así de costado es difícil. ¿Qué distancia estás utilizando hoy? Hoy estoy tirando 40 metros, me pasé hace poquito, me pasé porque me dieron la cantidad de puntos, me alcanzaron para llegar a esta categoría. He practicado muy poco a esta distancia, porque bueno, me ha tocado gran parte de la organización, entonces estamos como representando al equipo solamente. ¿Con qué nivel se han encontrado de arqueros? Son muy buenos los arqueros que tenemos en la zona, son muy buenos. Tenemos muchos primeros puestos de las escuelas que vinieron, creo que vinieron unas 12 o 13 escuelas. Todos de muy buen nivel, generalmente los que tiran a mayor distancia son los que más experiencia tienen, de 50 metros para arriba, hoy la categoría de tope es de 50 metros, se ve mucha experiencia. El tema viento molesta un poco, pero la experiencia hace que algunos hayan tenido un poco mejor desempeño aún con viento. ¿Todavía queda algo más para tirar? Sí, queda una segunda ronda y las categorías de 30 metros en adelante hacen finales, o sea, primero, segundo y tercer puesto. Gracias Leo, ahí te seguimos acompañando. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias.